Pokémon fue uno de esos primeros juegos que jugué durante mi infancia, y en aquel entonces me lo tomé como si fuese una señal del destino, ya que canónicamente en el juego los niños reciben sus Pokémon a la edad de 10 años, y yo a este juego lo empecé a jugar a mis 12-13 años de edad. Mi primer Pokémon fue Pokémon Rojo Fuego, y lo jugué en mi teléfono en el emulador de Game Boy. Posteriormente jugaría Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda de la misma consola, y rápidamente se convirtió en una de mis sagas de juegos favoritos apenas habiendo jugado estos cuatro juegos, y al igual que me pasó con Monster Hunter, decidí jugar todos los Pokémon habidos y por haber, y fue en parte por el coleccionismo de capturar y obtener tantísima cantidad de Pokémon, lo que me motivó a seguir jugando y jugando cada nuevo juego que saliese. Pero, algo ocurrió en la cuarta generación, que cambió mi forma de ver los juegos, en general, no solo Pokémon, sino que toda la industria. No me malentiendan, Pokémon es una de mis sagas favoritas, es una de las primeras sagas que jugué, y fue la que me inició en el mundo de los videojuegos, como lo conozco hoy en día. Pero no pudo evitar recordarlo con cierta nostalgia cada vez que juego Monster Hunter. Aún me sigo emocionando cada vez que escucho canciones de este juego, y es que definitivamente la cuarta generación de Pokémon tuvo un gran impacto sobre mí. Fue en parte también debido al remake de Pokémon Perla y Diamante Brillantes, que volví a tener los mismos feelings otra vez con este juego. Pero, no he jugado Pokémon Perla y Diamante Brillante, he vuelto a jugar Pokémon Perla y Diamante, los originales de la Nintendo DS. Y a su vez he vuelto a jugar Pokémon Esmeralda. Y a su vez he vuelto a Pokémon Rojo Fuego. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no he jugado el resto de Pokémon que hay en la saga? ¿Por qué es tan importante Pokémon para mí? Acompáñenme a averiguarlo en este autoanálisis sobre cómo la cuarta generación de Pokémon cambió mi vida. Pokémon es un juego RPG como la mayoría de los RPG que me gustan. Posee combates por turnos, criaturas fantásticas y un universo tan único como la música que posee. De hecho, si ya llevan tiempo en el canal, sabrán que el denominador común de los juegos que me gustan es la música. Es uno de los aspectos que siempre recalco en estos videos. Y Pokémon no se queda fuera de esta categoría. Y es en la cuarta generación donde la música cobra un impacto mayor. Durante todo el video han estado escuchando canciones del Pokémon Perla. Mi tercer juego generacional que jugué y el primero de la DS. Fue gracias a este juego que finalmente tuve mi conexión con Pokémon. Juego que hasta ese momento solo me lo había tomado de manera casual y con calma. Pokémon Perla fue una de las mejores experiencias de Pokémon que recuerdo haber tenido en mi vida. La gran variedad de entornos, el carisma de sus ciudades y los nuevos Pokémon que introducían me cautivaron a tal punto que a día de hoy no he podido volver a tener una experiencia similar en mucho tiempo. Era increíble ver lo variedad que era la región de Sinnoh. Región que me enamoró completamente. El siguiente paso lo daría más tarde Pokémon Soul Silver, aún de la cuarta generación. Y consistía en hacer un remake de la versión plata de la Game Boy Color, pero yo no había jugado dicha versión. Y fue este título que me cautivó aún más que Pokémon Perla. El poder viajar acompañado de tu Pokémon me hizo estrechar aún más el vínculo con los Pokémon que capturaba. Y dio origen a mi favoritismo por Cyndaquil. Pokémon al que le tengo mucho cariño hasta el día de hoy. También recordemos que en este título aparecen Lance y Claire, la dupla de entrenadores del tipo dragón más epicarda de la saga. Y este tipo ya me llamaba la atención desde siempre. Si no, no habría terminado jugando Monster Hunter. Vamos, lo obvio. Y esto realmente cobra importancia en el siguiente juego. La propuesta de Black and White era muy vanguardista. Un Pokémon mucho más adolescente, más cool. Los Pokémon habían tomado un diseño que claramente representaba esto. Y, de hecho, los Pokémon sinistros de esta generación están súper geniales. Crocodile o Scraggy son meros ejemplos de los Pokémon con el mejor diseño de esta generación. Por no mencionar que está uno de mis Pokémon favoritos, que combina mis dos tipos favoritos de Pokémon, que son el fuego y el bicho. Efectivamente hablo de Volcarona. Yo jugué la edición negra y tuve que capturar a Regiram. Este dragón blanco que representaba la verdad y los hechos. Y era como un ángel. Una representación de cómo yo en ese entonces veía las cosas. Regiram representaba todo lo que había vivido en Pokémon hasta ese entonces. Y en contraparte, Zekrom representaba los ideales, los propósitos que deberían ser. Y de cierta forma representaba mi anhelo de que Pokémon se volviera una saga de mundo abierto. Y que fuera como el resto de RPGs que jugaba por ese entonces. Sin embargo, el conflicto real nunca fue ese. Pokémon ya me había ofrecido todo lo que tenía para mí. Y Black and White fue el cierre de mi aventura. Y una vez más, lo disfruté como nunca. Tecelia se convertiría en mi región favorita. Y con ello guardaría mis recuerdos vividos en esta maravillosa saga. Durante todo este tiempo, había encarnado en piel propia al personaje que controlaba en Pokémon. Sentía que cada victoria y cada derrota era fruto de mi propio esfuerzo. Y que la historia iba encaminada a entregarme un mensaje. La redención del Team Plasma, mi equipo favorito de la saga, fue algo que me emocionó bastante. Y ver como N había mantenido su palabra de cambiar al mundo para bien junto a los Pokémon. Luego del primer título, me hizo tomarle un gran cariño como personaje. Pero poco se sabría que esta sería la última vez que me entraría en el maravilloso mundo de los Pokémon. No seguí jugando los posteriores juegos. Omega Ruby me gustó pero solo fue un remake de un juego que ya había jugado. Pokémon XY no me emocionó tanto como esperaba y me decepcionó saber que no habría una edición Z. Edición que me había encantado jugar. Luego del lanzamiento de Sol y Luna me pasó lo que a muchos fans. Sentí que la saga se me había quedado atrás. Yo ya había crecido y el público objetivo de Pokémon seguían siendo los niños. Y tras haber jugado blanco y negro, sentí que nunca más se iba a retomar lo visto en dichas entregas. Un ambiente más serio, una temática más profunda y que buscaba realmente zarandear tus conceptos sobre el juego en cuestión. Nunca más volvía a jugar Pokémon hasta hoy. Y mis intentos por retomarlo me recordaban constantemente el por qué lo había dejado. Poco a poco fui alejándome más y más de esta saga. Sin embargo, aún la apreciaba. Con Pokémon he desarrollado una emoción y un sentimiento tal que no he desarrollado con ninguna otra saga. Ni siquiera con Monster Hunter. Pokémon fue un capítulo muy importante en mi vida. Y ni aunque me aleje de él, podré olvidarlo realmente. Una pequeña parte de mí aún desea, con todo su corazón, que algún día Pokémon vuelva a ser lo de antes. Aunque sabe que eso jamás ocurrirá. Pokémon blanco y negro son mi entrega favorita. La guardo con mucho aprecio y cariño desde mi infancia, en mis recuerdos. Y es gracias a la cuarta generación que pude, en parte, desarrollar este apego por temáticas pseudo-filosóficas. Sobre el existencialismo y nuestro propósito en la vida. Son temáticas complejas de tratar en un videojuego que busque ser apto para todo público. Al ser planteadas de manera correcta, logran un efecto muy especial en el jugador. El vínculo creado con Pokémon quedó atrás, y pasó una buena temporada buscando un juego similar. Monster Hunter fue, en ese entonces, el que más se le acercó y cumplía con el tipo de juego que estaba buscando. Sin embargo, está llegando ese momento culmen que también tuve con Pokémon hace años atrás. Muchas gracias por ver este video. Quería hablarles un poco de uno de mis juegos favoritos de la infancia, y pues este video fue el medio. Si les gustó, sus likes siempre son bienvenidos. Tampoco dudas en comentar tus experiencias similares en la caja de comentarios. Si te gustó mi forma de narrar, o el carisma de este humilde canal, estás cordialmente invitado a suscribirte. Dicho esto, me despido, y nos veremos hasta la próxima. Te mando un besoso, un abrazo psicológico, y no soy drogosa, pero te deseo muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!